saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cuba es una dictadura represores castristas amenazaron a un joven por transmitir en vivo una protesta si lo subes para facebook estás cometiendo un delito varios represores castristas amenazaron a un joven con detenerlo llevarlo a prisión si publicaba una protesta pacífica en internet si eso que estás grabando sale en internet te voy a venir a buscar le dijo uno de los agentes de la policía nacional revolucionaria o quizás del departamento de la seguridad del estado los agentes rodearon al muchacho e intentaron que culminara su directa durante toda la conversación que quedó grabada mientras ocurría la manifestación los represores castristas emplearon un tono amenazante si lo subes para facebook estás cometiendo un delito esas cosas no se pueden grabar le decían los segurosos aparece cartel contra régimen en el cotorro un cartel contra régimen cubano apareció también este 2 de agosto en el municipio habanero el cotorro según informó el periodista mario penton en redes sociales abajo la dictadura reza la frase escrita a la base de un anuncio desvencijado en la localidad capitalina aunque reportero no precisa en qué zona se encuentra en la foto también aparecen oficiales del ministerio del interior que custodian el lugar eso no da más ese pueblo quiere libertad ellos están ahí solo por la fuerza expresó el usuario michael llanes en un comentario a la publicación pintan mensaje contra díaz canel en una carretera de santiago de cuba un mensaje contra el presidente miguel díaz canel apareció este pasado 2 de agosto en la carretera del cristo en santiago de cuba según un reportaje del periodista mario penton también reportó el comunicador que el mensaje fue luego eliminado con pintura son muchos los cubanos que han reaccionado al ver las imágenes asegurando que estas acciones tienen nervioso al régimen wilber aguilar quien se manifestó por la libertad de su hijo preso político fue multado con 8 mil pesos el cubano wilber aguilar padre del preso político walnier luis aguilar quien resultó arrestado por esbirros castristas el pasado lunes fue finalmente puesto en libertad luego de tener que pagar una absurda multa de 8 mil pesos la comisión interamericana de los derechos humanos exige al régimen soluciones ante la escasez de alimentos y medicinas la comisión interamericana de los derechos humanos le exige al régimen cubano que ofrezca soluciones a la escasez de alimentos y medicinas en la isla en un informe específica que esta crisis se agravó durante el último año al mismo tiempo que recordó que esta situación fue detonante en las manifestaciones del 11 y 12 de julio del 2021 además siguen siendo motivo de queja y exigencia de los cubanos manifestantes pacíficos cierran autopista en habana y exigen ver a diás canel la tarde de este pasado martes 2 de agosto un grupo de manifestantes cerró la autopista nacional de cuba a la altura del primer anillo de la habana para exigir la presencia de miguel diás canel el dictador puesto a dedo que venga diás canel que venga diás canel se escuchaba en un breve vídeo las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la activista y opositora rosa maría payá quien pidió al régimen castrista no reprimir la manifestación pacífica debido a que se encontraban muchos niños cubanos se lanzan a las calles en varios poblados de la isla en protesta por los apagones las protestas populares se han incrementado en las últimas jornadas con toques de cazuela y otras expresiones de inconformidad ciudadana ante los prolongados apagones que afectan a toda la isla como se evidencia en numerosos vídeos divulgados en las redes sociales y se confirma por el testimonio de varios residentes entrevistados los manifestantes salieron a las calles en san josé de las lajas mayeveque la herradura consolación del sur pinal de río trinidad santiespíritu antilla holguín covadonga en cienfuegos y gran man queremos corriente pongan a corriente pin coreaban mientras tocaban los calderos seguramente se eliminó el río trinidad muy